Yo siempre he dicho que cada tiempo buscamos un destino Si no hay razones, entonces ¿por qué siempre me gustas mal? Desde que te conozco, cuando dijiste sí, te he vivido contigo Y por mi bien te lo ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi bien te lo ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar La vida me ha quedado grande, porque tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un rebelde Tu amor, tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un rebelde Tu amor, tu amor, el rebelde Tu amor, que mi bebé Tu amor, tu enemes Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor